La verdad que el inicio fue bastante activo, por decirlo de alguna manera, movido, pero bien, digamos, salió hasta ahora, estamos encaminando las actividades entre reuniones de personal, institucionales y también con el estudiantado, como para ir organizando las actividades del año, pero bien, hasta ahora está marchando todo en orden. Bueno, ¿cuántos estudiantes asisten a las aulas este año? Ahora estamos pasando los 180 estudiantes, estuvimos hasta 179 hace unas semanas, ahora estamos alrededor, creo que hoy confirmamos 188 estudiantes inscritos al ciclo lectivo, digamos. Cuéntale, por favor, a la audiencia que por ahí no sabe, ¿cuál es la especialidad académica de la P40? Bueno, la P40 tiene la modalidad técnica y la especialidad es técnico en tecnología de los alimentos, como todas las técnicas tienen una duración de seis años, es presencial, tiene doble jornada de cursado, aunque no todos los días tienen doble cursado, pero sí la mayoría de los días de la semana hay actividades escolares, digamos, pedagógicas a la mañana y a la tarde. Este técnico en tecnología de los alimentos es aquella persona que tiene que estar preparada para realizar todo el control de la cadena de elaboración, de producción y de comercialización de alimentos, en decir, de productos alimenticios. Conocer todo el procedimiento, digamos, desde que llega la materia prima hasta el lugar donde se va a hacer la elaboración, las condiciones en las que llega y todo lo que sigue en la cadena de producción, hasta que ese producto esté en una góndola de un lugar, digamos, a comercializar. Bueno, directora, ¿es cierto que para ser alumna o alumno de la P40 hay que tener aguante? Y así dicen los chicos, que es cosa que dicen los chicos, porque, bueno, sí, hay que tener aguante en un sentido de persistir, digamos, y de no decaer en el ánimo cuando hay varias cosas para hacer, digamos, actividades escolares. La mayoría de las veces hay una concepción de aguante porque si ellos se ponen a mirar a otros chicos que no están haciendo lo que ellos están haciendo, bueno, se les viene a la cabeza un montón de cosas, digamos. Y la familia es la que tiene que sostenerle en ese momento, y nosotros, claro, como equipo docente, pero la familia es la que lo sostiene diciéndole que va a valer la pena y que eso va a dar frutos el día de mañana. Un día habitual de un alumno de la P40, ¿cómo es? Y se levantará muy temprano porque entrará a las 7 todos los días y saldrá a las 12 o 12 y 40, depende del día, y entrará a las 1 o a las 1 y 40 y saldrá a las 6 o a las 6 y 40, básicamente, pero hay días en que eso no pasa porque nosotros organizamos las actividades, las cargas horarias más bien, para que ellos tengan también una tarde libre o una mañana libre en la semana, o dos inclusive, depende del año que esté cursando, porque el primer año no es lo mismo que sexto, el primer año tiene menos días ocupados a la tarde, en cambio eso se va incrementando y la pirámide de responsabilidad va creciendo a medida que va llegando a sexto año, digamos. En sexto año, de todas maneras, la mentalidad es otra y ellos ya son mucho más responsables. En este año, directora, en este año, ¿cuántos alumnos estarían egresando, digamos, en el sexto año? Tenemos 25 estudiantes inscritos en sexto y listos para cursado, digamos, y creemos que van a llegar los 25. Bueno, el laboratorio, me acuerdo que el año pasado estuvimos allí, directora, de cómo va a comenzar a funcionar, ¿saldrá a la luz los fideos candé? Sí, 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 Dios quiere, pastas candé, en realidad. Pastas candé, ahí está. Pastas candé. Muy bien. Bueno, este es un proyecto que viene de la mano del programa Política de Transformación de la Escuela Secundaria. Bueno, era un proyecto que ya era institucional, pero no tenía el marco legal o legislativo para realizar la producción como corresponde. Desde la Subsecretaría de Educación, a nivel de escuelas secundarias, se largó un programa, y ese programa nos dio a nosotros el marco para poder manejarnos y largar este proyecto. La producción es de pastas. En principio haríamos, como práctica profesionalizante, la producción de fideos frescos, que no es lo mismo que un fideo en lo asado, porque tiene otras características, otros lineamientos de producción y de cuidado y de higiene, y la producción de tapas de pascualinas para lograr el consumo de pascualinas rellenas con distintos ingredientes, por llamarlo de alguna manera, para el consumo de los chicos en la institución. Porque ellos se quedan, hay chicos que tienen, como les decía, doble jornada. Como hasta ahora no hay un programa a nivel secundario de almuerzo, ni de desayuno, ni de merienda, nosotros sabemos que el desayuno es fundamental, y el almuerzo, o sea, es una condición necesaria, no son condiciones necesarias para el día a día, más aún cuando el chico está creciendo o estudiando. Y en ese sentido es que nosotros vimos como muy positivo, y la autoridad así también lo remarcaron, que aprovechemos nuestra orientación, la modalidad, y le enseñemos el circuito completo al estudiante de la vida, del proyecto de vida, digamos. Hay egresados que, no le puedo decir ahora, pero que en otra localidad, que se han ido a otra parte del país a vivir por razones X, y han emprendido actividades, a ver cómo le digo, la producción de tapas de empanadas, por ejemplo, y están viviendo de eso, digamos. Tienen su propia pyme, pequeñita, de familia, pero ya han incursionado en esa actividad comercial. Y bueno, y eso es lo que nosotros queremos, darle independencia, darle las posibilidades de que el día de mañana ellos puedan generar fuentes de empleo para ellos y para otras personas. Así que la idea de la producción de las pastas es un hecho, ya tenemos el equipamiento, estamos buscando los profesionales, porque queremos traer personas que tengan experiencia en la producción, de empresas grandes, por decirlo de alguna manera, o cadenas de supermercado, o de empresas de pasta, que se dediquen a eso, más el personal de la institución y algún otro acompañamiento que podamos lograr para ir haciendo esta producción, que sería primero de tapas, como le decía, y de fideos frescos. Bueno, invítenos, directora, cuando elaboren las tapas de pascualina, me imagino una pascualina de jamón y queso, algo de eso, o de barbura. Sí, pero creo que vamos a empezar más por lo que sea, suponga ser alguna mezcla nueva, digamos, para innovar. Sí, no sé, ricota, iremos, los chicos están proponiendo esto. Bueno, las acelgas tradicionales, ver a ver qué podemos ir produciendo, digamos. Pero sí, ahora cuando se haga, primero vamos a hacer las prácticas, que primero tenemos que ir midiendo todo, tenemos que calcular todo, ver que todo funcione bien, y bueno, de ahí sí, seguro que cuando hagamos la primera muestra van a estar invitados, por supuesto. Muchas gracias. ¿Tuvo reunión de padres estos días? Sí, les comento que tuvimos. Después del PEI, que fue el trabajo arduo que tuvimos con los docentes sobre el RAM, el Reglamento de Acuerdo Marco, nuevo, digamos, que se está implementando, que nosotros ya veníamos implementándolo, pero no teníamos, como decíamos, el encuadre, que ahora sí tenemos. Tuvimos una reunión el 27 con los docentes, y ahora, en el día de... Bien, el 24 tuvimos una previa con todos los papás de la escuela, para contarles un poquitito las generalidades de la institución. invitarlos a formar parte de la cooperadora escolar que fundamos recientemente, que está recién fundada, la cooperadora escolar, para poder sostener algunas cuestiones que tienen que ver con lo de la higiene institucional, por sobre todo, mantenimiento de los baños, de los espacios comunes, que para nosotros, como escuela técnica, es fundamental, y además, como modo de vida, digamos, el tema de la higiene es fundamental. Y nuestra escuela, por ahí, usted que estuvo varias veces en nuestra escuela, habrá notado que ponemos especial cuidado en esas cosas. Por sobre todo, los sanitarios de los estudiantes, en general, no tienen, a Dios gracias, nada escrito, todo pintado, en orden, ellos van a un sanitario que está prolijo, y así también lo están cuidando, porque al encontrarse con eso, es difícil que un chico rompa, digamos, esa costumbre, y venga a rayar una pared, porque ya ve que no está rayada, y ve que todos están haciendo el mismo esfuerzo. Entonces, como que, bueno, se caracteriza por eso, y por mantener, tratar de mantener el respeto y el orden, por lo, está bien que sea una escuela pública, pero justamente por eso, porque nos cuesta a todos, como yo les digo, no nos van a regalar una escuela cada año, es cuidar lo que tenemos, y bueno, y eso es lo que trabajamos con el Centro Estudiantes. Tuvimos reunión de padres, con la generalidad del 24, el PEI, y ahora, en la mañana de hoy, tuvimos reunión con 21 padres, de 21 estudiantes, que estaban con dificultades para promocionar de años, porque vienen arrastrando de algunas asignaturas previas, y bueno, con el RAM, encontramos la huertésima acuerdo con los padres, y bueno, vamos a trabajar en este primer trimestre, para que esto se revierta del todo, y para el año que viene, no tengan que rendir materias, ni previas, ni las del año, porque los padres se han comprometido fuertemente, en acompañar a los chicos, y bueno, y los chicos también forman parte, de su centro de estudiantes, su cooperativa escolar, que está empezando a funcionar, para que todo, esto sea un todo, digamos, que sea realmente, una comunicación fluida, y compartida la responsabilidad. Y ahí vamos. Hablando del centro de estudiantes, directora, siguen al frente, aquellos que fueron elegidos, el año pasado, ¿no? El año pasado, hubieron elecciones tardías, por infinidad de situaciones, cerramos temas pandemia, como no habían elecciones durante la pandemia, y 2020 y 2021, se caracterizaron por ese acondicionamiento, porque urgían otras cosas, se fueron llevando actividades en simultáneo, pero con el centro de estudiantes, que el año pasado, terminó de gestionar, que egresó, porque eran la mayoría de ellos, eran egresados, ya de la promoción 2022, y en noviembre del año pasado, se hizo elección del centro de estudiantes, de tal manera, de que arranquemos este año, y ellos puedan presentar, toda su propuesta, para sumar al PEI, que hay que presentar a la supervisión, antes del 30 de marzo. Así que, creo que se dieron las cosas, para que este año, la organización institucional, esté un poco más ajustada, ¿Recuerda, directora, quienes están al frente, del centro de estudiantes? En este momento, solo el presidente, porque acabo de, bueno, de juntarme con ellos, de Oliveira Lautaro, que es un chico, creo que está ahora, cruzando cuarto, porque el año pasado, justo cuando voy a elecciones, yo estaba de licencia, y bueno, me perdí esa parte, me estaba poniendo, estaba leyendo las actas de ellos, de fundación, de toma de posición, de los cargos, digamos. Pero, sí, más adelante, ya tendremos más, porque además, ellos me dijeron recién, no le doy más datos, me dijeron que ellos van a hacer algunos cambios, porque algunos chicos, o egresaron, o se mudaron, o, bueno, o X cosa, o no, no se sienten este año, con tiempo para acompañar, y bueno, así que vamos a esperar que ellos vuelvan a juntarse, y cuando tengamos bien definido eso para este año, que es la semana que viene, se vuelven a juntar, ahí ya podría decirle, cómo estaría compuesto al Centro de Estudiantes del año 2023. Bueno, directora, para finalizar, ¿cuáles son los objetivos principales, digamos, que tiene la P40, usted como directora, ¿a qué quieren llegar? ¿hay algo distinto, diferente, con respecto al año pasado? Y mire, ayer, fue 2 de marzo, fue una fecha clave para nosotros, iniciamos el décimo año de, usted me preguntaba, el aniversario, bueno, nosotros iniciamos el 2 de marzo del 2013, así que estimamos que en este año, aniversario, vamos a estar cerrando algunas cuestiones, que tenían que ver con lo administrativo, y lo pedagógico, como enmarcado, para poder trabajar, este, de una manera fuerte, digamos, en la educación técnica, porque la, la, como construir una casa, lleva su tiempo, y, y bueno, y sus recursos, hasta que, bueno, tengamos la casa completa, y bueno, y ya la queremos pintar, decorar, y darle, la presentación, a lo mejor, pero, pero es lo mismo, digamos, lo pongo a modo de comparación, nos llevó años, ir ordenando, y sumando horas, cátedra, sumando talleres, sumando equipos, equipamiento, material, digamos, equipo de trabajo, recién se está consolidando, un equipo de trabajo, que bueno, este año, hay otra perspectiva, porque, ya tenemos organizados, todos los viajes, tenemos organizado, un poquito mejor, los talleres, ahora la sala de industria, va a ser un trabajo, un poquito más, más colaborativo, si Dios quiere, y bueno, si tenemos salud, y paz, vamos a, vamos a, vamos a andar bien, mucho mejor, que años anteriores, y en este sentido, el proyecto, número uno, es lograr que la, la sala de industria, saque una primera producción, a modo de, de compartir con la comunidad, de Candelaria, o con algunas, organizaciones, sin fines de lucro, comedores, asilos, o lugares así, donde haya, un requerimiento social, en donde nosotros, podamos ir a invitar, los productos, y hacerlo, también partícipe, de los logros, de los chicos, y esa sería, una de las cosas, que queremos lograr, digamos, y la otra, es que, los chicos, terminen el año, sin asignaturas pendientes, eso, es un sueño, para nosotros, pero, pero dice que los sueños, se cumplen a veces, así que, vamos a ir tras ello, vamos a hacer todo, con la familia, que estamos trabajando, y bueno, vamos a esperar, que todo salga bien.